hola amigos qué tal en este vídeo os enseño cómo desbloquear la cubierta de house la segunda cubierta de house completando las a contrarreloj vale muy fácil se recomienda tener la moto acuso modeado a tope vale con tuneado a tope y como veis ahí cada semana cada jueves empieza los jueves una contrarreloj nueva tenemos oso contrarreloj que tenemos completarla en este tiempo vale una vez que la completemos ya desbloquearemos la cubierta como veis aquí tenemos la primera son oso a contrarreloj de house empieza cada jueves dura toda la semana tenemos toda la semana para realizar para completar esa contrarreloj y cada jueves comienza otra contrarreloj tenemos que completar en ese tiempo vale en el tiempo de cada contrarreloj tenemos que completarlo que son 8 en total oso a contrarreloj de house recomiendo esa moto que veis tuneado al máximo con las mejoras de house todo dejado vale motor freno todo dejados para que corra en la moto con la moto es más fácil de hacer esas a contrarreloj es tiene más estabilidad lo único que no se tenéis que socar vale amigo y nada a tope con la moto frenando cogiendo curva y tranquilo en tranquilo que lo vais a hacer lo vais a completar repito os a contra os a contrarreloj de house vale son os a contrarreloj que tenéis que hacer completar cada semana la semana empieza los jueves cada jueves es una semana nueva contrarreloj así que nada amigos que os dejo con el vídeo y a darle caña un saludito y hasta la próxima fijaros bien al final del vídeo que ahí muestro como ya está desbloqueada la cubierta así que atento un saludito y hasta la próxima vale adiós amigos un saludo y hasta la próxima 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.